Perdón Esto es para ti chiquita Para que lo sientas en tu corazón mi amor Porque no tengo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú sin sentimiento Que no me duela en el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí me estoy muriendo Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y esto es lo nuevo Calmo comía Más comía Más comía Y más sabor Y rompiste fácil mi corazón Chiquita Quisiera ser como tú Como tú sin sentimiento Que no me duela en el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí me estoy muriendo Porque no tengo corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y para así ir bailando ¿Sí o no? ¿Sí o no Víctor Moreno? Y del doble de récord primo Quisiera ser como tú Como tú sin sentimiento Que no me duela en el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí me estoy muriendo Porque no tengo corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Sí o no Sí o no Sí o no Final Alexander Así nomás Parante Décima región de Chile Comuna de Calvoco Somos para ti Calvoco 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 Gracias por ver el video.